Pareces un Panamera y yo buscándote en la carretera ¿Por qué no esperas? ¿Por qué? Suave, que se acelera no te cojo Va adelante y mira de reojo Sabes que si te frenas me lo hago Hago el unizaje en esos ojos Mami, vas al tien Si te esperas podemos hacerlo bien Sáltate el control que no te ven Y a todos esos pusi que le ten ¿Qué le voy a hacer si me gusta una loca? Mira cómo le pisa, mira cómo pilota Yo detrás a tope con la cara de idiota Si quieres ese potín yo te traigo la copa Y ahora echarte un descansito, tómate una Coca-Cola Que como siga acelerando te va a quedar sola Vive muy deprisa, ya no mira ni la hora Eres una macarra pero eres una señora Me gusta que no frene, que no frene, que no frene Pero si te alejas la penita se me viene Pura adrenalina, mami, la lleva a los genes Pones mis temitos en el carro pa' que suene Y saben a fondo cosas finas, cosas finas La carretera está mojada pero no patina Hasta Hiroshima sin echarle gasolina Pero al final siempre metes sobre la bocina No, 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 no párate ni en el stop Te perdiste flaca, no te encuentro ni el tomtom Oye bombón, qué rapido Me tienes navegando pero sin el punto com Pareces un Panamera Y yo buscándote en la carretera ¿Por qué no esperas? ¿Por qué? Suave, que se acelera, no te cojo Va adelante y mira de reojo Sabes que si te frenas me lo goceo Hago el unizaje en esos ojos Mami, vas a bien Si te esperas podemos hacerlo bien Sáltate el control que no te ven Que a todos esos pussy que le den Ey, ey, ¿dónde está la vida que me prometiste? Mami, todo un chiste ¿Dónde quedó la fruta que tú me partiste? Ya te la comiste Y ahora que me dejaste sin nada Sin hombre, hay que llorar Sin salsa pa' mojar Pero yo me lo como todo como canelani Te robo todo como si lo es verlo con ni Te acabo buscando por tu barrio Vas muy rápido, pareces Super Mario Entro después de ti en la curva y me caigo Pero me levanto pirámides del Cairo Rum, rum, rum Quiero seno pa' tu bum, bum, bum A la velocidad de la luz Por eso que tú eres mi cruz, mi cruz Caliente como el viento, el chulo eres tú En la carretera saqueado sola Qué pena mami, sabes, te comía toda Me dijo Manu, ya no me gustó tu rola Qué pena mami, sabes, yo quería boda Pareces un Panamera Y yo buscándote en la carretera ¿Por qué no esperas? ¿Por qué? Ey, suave Que se acelera, no te cojo Va adelante y mira de reojo Sabes que si te frenan me lo golpeo Hago el unizaje en esos ojos Mami, vas al tien Si te esperas podemos hacerlo bien Sáltate el control que no te ven Y a todos esos pus y que le den Que le den Que le den ¡Gracias! ¡Gracias!